12 cosas que los gurús y los libros de autoayuda no te enseñan. Hoy no perdonaré a nadie. No me malinterpretes, he aprendido mucho de los libros de autoayuda y me he inspirado en algunas personas increíbles. Pero hay algunas cosas que nadie puede enseñarte, ni siquiera yo. Y además, bueno, digamos que hay algunas cosas que estos gurús no quieren contarte y pienso solucionarlo hoy. Por eso quiero revelarte 12 cosas que los gurús y libros de autoayuda no te enseñan. Lo primero es cuidado con el action faking o fingir la acción. Fingir la acción es cuando crees que estás siendo productivo sin avanzar realmente. Escribir tus objetivos para el año todos los días no hace nada para que te pongas a trabajar para hacerlos realidad. El término accionar se ha convertido en un sinónimo de estar ocupado. Pero no, no estás haciendo nada. Solo estás perdiendo el tiempo fingiendo que estás ocupado. Hay mucha gente ocupada que no consigue hacer nada. El objetivo real es progresar. No parecer que estás progresando ante los demás. No importa cuántas frases motivacionales hagas en Instagram, si después de eso vuelves a ver Netflix. El action faking es la rueda de hamster de la industria de la autoayuda, en la que lo único que haces es consumir energía mientras sigues en el mismo lugar en el que empezaste. En lugar de eso, tómate mucho tiempo para reflexionar sobre las cosas que sí marcan la diferencia y sé brutalmente honesto contigo mismo sobre lo que tienes que hacer realmente para avanzar. Profundiza en ti mismo y haz que ese cerebro tuyo convenza al cuerpo para que siga adelante. Disciplina pura. No te engañes. Ponte a trabajar y ve por lo que necesitas. 2. Puedes llegar tarde a una fiesta y aún así recibiré el pastel. ¿A qué me refiero con esto? Verás, los medios de comunicación alaban a los exploradores, a los que son los primeros en la sección de comentarios. Yo también los alabo. Por ser el número uno es un juego disparejo. Solo puede haber un número uno. Entonces, ¿qué pasa? Que existe la creencia de que a menos de que seas el mejor en absolutamente todo, acabarás siendo miserable. La vida no es un deporte de competición en el sentido de que solo los primeros tres consiguen un trofeo. La vida gira en torno a ti. Tu vida es lo que haces y lo que esperas de ella. Incluso si llegas tarde a la fiesta, mientras estés en la sala puedes conseguir tu trozo de pastel. No tienes que ser la persona más inteligente de la sala. No tienes que ser la persona más ruidosa de la sala. Solo tienes que estar en la sala. Mientras recuerdes esta lección, increíblemente valiosa, te irá bien en la vida. ¿Cómo seguir tu instinto? Verás, somos criaturas basadas en el instinto. A veces las cosas no nos parecen bien o todo lo contrario. Sentimos que es el momento que estamos esperando. Nadie puede enseñarte a seguir tu instinto. Tienes que entrenarte tomando todas las decisiones posibles. Con el tiempo, desarrollas modelos mentales y acabas tomando decisiones rápidamente porque se sienten bien, entre comillas. Los sentimientos viscerales no son más que tu sabiduría manifestándose. Escúchame, si vendes productos o servicios, antes de seguir, quiero compartirte que estoy regalando mi guía élite de crecimiento orgánico en Instagram. Un pequeño manual realista que te detalla muy bien cómo ser más visible en Instagram y monetizar tu audiencia y alcanzar los 10 mil, 20 mil y hasta 30 mil seguidores aplicando todo lo que aprendí estos últimos años. Para reclamar la guía, anda a mi Instagram personal de leoromero.es. Aquí abajo te dejo el enlace. Y inscríbeme por mensaje directo que quieres la guía y con gusto te paso el enlace al ebook en formato PDF. ¿Cómo averiguar lo que necesita tu vida? Mira, nadie puede enseñarte cómo ganar en tu juego porque tú eres el único que juega contigo como personaje. Deja de esperar que otras personas te digan hacia dónde tiene que ir tu vida, con qué medir tu éxito, etc. En lugar de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Busca en ti mismo esas respuestas. Sabes muy bien lo que quieres en tu vida. Y si aún no lo sabes, simplemente prueba un montón de cosas hasta que alguna de ellas empiece a sentirse bien. No necesitas leer el alquimista 20 veces para llegar a esta conclusión. Juega la mano que te ha tocado. Sácale el máximo partido porque, por lo que se sabe, esta es la única vida que te toca y todo lo demás son creencias. Si esa creencia resulta ser cierta, bien por ti. Pero, ¿por qué ibas a correr ese riesgo? ¿Cómo no rendirse? El mayor diferenciador entre el éxito y el fracaso, en mi experiencia, es que aquellos que acaban teniendo éxito no se rindieron cuando todos los demás lo hicieron. Eso es todo. Si vas en la dirección correcta y te mantienes en ella aprendiendo, practicando, progresando, es solo cuestión de seguir poniendo un pie delante del otro hasta que llegues a tu destino. El problema es que sientes que es difícil y que el progreso es lento. Te sientes desmoralizado y necesitas que la gente te dé ánimos y que te mantenga motivado. Esa es una de las razones por las que estás aquí hoy. Pero en realidad lo único que tienes que recordar es por qué empezaste. Cuando te desmotives, piensa por qué empezaste. Si esta es la vida que elegiste para ti, ¿cómo estás dispuesto a dejarlo tan pronto? ¿Por qué lo dejarías después de un año, dos años, tres años o más? No es esto lo que querías. No es esto lo que te va a llevar a donde necesitas ir si sigues empujando en eso. Darse cuenta de que se es lo suficientemente bueno para empezar Los gurús hacen su dinero vendiéndote herramientas innecesarias que te hacen creer que necesitas esas herramientas para empezar. Por eso crees que necesitas un equipo caro para empezar cualquier cosa. La verdad es que tienes más que suficiente para empezar, pero tienes demasiado miedo al fracaso. Yo creo firmemente en dar el salto. El dicho es, salta y construye el paracaídas mientras caes hacia el suelo. Esta metáfora del paracaídas está mal, porque si haces eso en la vida real morirás. Los negocios, la salud, cualquier cosa basada en el progreso, no es lo mismo que con el paracaídas. Cada vez que lo intentas, mejoras. Si eres constante en la práctica y aprendes cosas nuevas sobre tu oficio, es solo cuestión de tiempo hasta que seas bueno en eso y la gente lo note. Empieza ya, sea lo que sea que quieras hacer. En 12 meses llegarás a un punto en el que ya no te avergonzarás de tu trabajo. Las cosas no son tan complicadas como las hacen parecer. Todo el mundo quiere acuñar un nuevo término, formar parte de la historia, conseguir relevancia de alguna manera elaborando algo nuevo y vinculando su legado a ello, aunque solo sea fugaz, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La gente asocia sonar inteligente con palabras elegantes que apenas entienden. Por ejemplo, no sé, oh, esta persona utiliza grandes palabras que no conozco, así que debe ser más inteligente que yo. No. Todo el mundo quiere venderte una solución en 3, 5, 10 pasos fáciles, cuando en realidad solo te están vendiendo el sueño. Yo te puedo dar un mapa, pero el que lo camina eres tú. Hay algo de verdad en este dicho. La única forma de hacerse rico con un libro de autoayuda es escribir uno. Cuando la autoayuda se vuelve demasiado complicada, se convierte en otra forma de entretenimiento. Te mientes a ti mismo diciendo que estás aprendiendo algo, pero en realidad solo estás perdiendo el tiempo. En realidad estás buscando lo que ya sabes que deberías hacer. ¿A qué me refiero con esto? Todo el mundo sabe exactamente lo que debería hacer. Y de verdad que sí, ponte a pensar. Toma tu momento para pensar. ¿Cuál es la primera cosa que si hicieras al final del día tu vida mejoraría ligeramente? Y luego hazla. Muy pocas personas saben en qué tienen que concentrar todo su tiempo y esfuerzo. Y los que sí lo saben, la mayoría no quieren hacer las cosas difíciles. Así que procrastinan pensando en que están haciendo un tipo de progreso diferente. Por ejemplo, George Carlin dijo Si buscas autoayuda, ¿por qué vas a leer un libro de otra persona? Se trata de uno mismo. Se trata de que te ayudes a ser mejor. Sabes lo que tienes que hacer e incluso sabes cómo hacerlo. ¿Cómo saber cuando alguien te está mintiendo? Mira, la vida no es tan complicada como muchos quieren hacerte creer. Se esconden detrás de palabras rebuscadas, de galimateas técnicas que podrían explicarse en términos más sencillos. Nuestro radar de estupidez debe evolucionar a medida que crecemos. Se aprende de la experiencia. Una buena regla general es Prefiero saber que no saber en absoluto. De la misma manera que de niño aprendes a no poner la mano sobre el fuego, así es como tu medidor de estupidez se vuelve más complejo. Busca siempre el motivo oculto y quién tiene más que ganar con lo que va a ocurrir. El carisma y ser querido por los demás es una de las habilidades de mayor valor. Mira, la verdad me sorprende que nadie hable de lo importante que es el carisma. En un mundo social, el carisma y la capacidad de hacerse querer por los que te rodean es un enorme superpoder. Es una de esas ventajas competitivas que te permiten multiplicar las recompensas que recibes en la vida sin aumentar el esfuerzo. El carisma es un hechizo mágico que hace que la gente preste atención y vivimos en una economía basada en la atención. ¿Cómo ver hacia dónde va el disco? La verdad es que todo libro de autoayuda o gurú habla en retrospectiva. Ese es básicamente mi principal problema con todos los que te dicen las tácticas para hacerte rico. Lo que funcionó para ellos no va a funcionar para ti. Te están dando los números de la lotería de la semana pasada. La única manera de hablar de cualquier cosa es en términos de los fundamentos. Eso es lo que siempre he tratado de hacer con este canal. El que domina los fundamentos domina el futuro, porque en el futuro solo los fundamentos siguen siendo los mismos. Una vez que tengas los fundamentos cubiertos, depende de ti ver el mundo como lo que podría ser, no como lo que es. Las personas que ganan son las que cierran esta brecha tan específica. Hacen que su misión sea alterar la realidad de forma que el presente cambie para adaptarse a su visión del futuro. Nadie puede enseñarte a mirar tu futuro. Tú eres el único que puede hacerlo. ¿Cómo encontrar tu don y explotarlo? Todos estamos súper ocupados en ser nosotros mismos, ¿verdad? ¿Pero por qué esperas que alguien sepa más sobre quién eres, cómo has crecido, cuáles son tus sueños y qué te depara el futuro que tú mismo? Uno encuentra su don poniéndose a prueba. Prueba a hacer muchas cosas antes de encontrar lo que se te da bien. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te hace feliz? Si no hubiera ningún sistema monetario, ¿qué te gustaría hacer el resto de tu vida? Una vez que lo identifiques, mira a tu alrededor a las personas que se ganan la vida con eso. No necesitas pagar a nadie por este consejo. Tómalo gratis y ejecútalo. Encuentra la manera de cosechar los beneficios de tu propio talento y trabajo duro. Pero mira, la cuestión es la siguiente. Si no explotas tu propio don, alguien encontrará la manera de explotarlo para sí mismo. Ahora, lo que sí te recomiendo hacer es que leas libros que sí te aporten valor de forma auténtica. Por eso quiero que veas este próximo video que saqué hace un tiempo sobre los 12 libros que sí o sí debes leer antes de morir. Son recomendaciones personales de libros que me cambiaron la vida. Dale click para ver el video. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más videos como este cada semana. Comparte este contenido con tus amigos que probablemente los puedas ayudar. Nos vemos en la próxima.